Para que no te digan y no te cuenten, en San Juan del Río tienes que venir a probar las carnitas de Agüera, que están de rechupete. Y más los sábados y domingos, porque hay hora feliz desde las 7.30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Carnitas de Agüera, están en la calle Gladiolas número 3, Nuevo Espíritu Santo, aquí en San Juan del Río. Ven a chuparte los dedos con nuestros ricos tacos. Mmm, tenemos tortas gorditas, sopes, pancita, tacos de carnitas y de barbacoa. Mmm, delicioso, quesadillas, tamales, mmm, café de olla, atole, jugo. Son muchas las razones que te llevarán directo a Carnitas Agüera. Mmm, Nuevo Espíritu Santo, San Juan del Río. Comunícate por WhatsApp al 427-120-3631 o en Facebook. Búscanos como Carnitas y Gorditas Agüera.